Bueno, estoy aquí con Inés, llevamos de camino a Portepu y Morens y nos vemos para aquí, que las vistas son muy chulas, a ver, enfócate bien, mamón, ahí, mírala, sí, sí, para allá, para allá. Ahí entendemos que está en el Carlin, ¿no?, el Puigperic, los Perics. Venid conmigo, acompañadme. Es que aquí es el mayor espectáculo que tenemos aquí, nada más llegar. ¿Dónde estamos? Portepu y Morens, bueno, sí, ¿no? Portepu y Morens, que aquí vamos a pasar la noche para mañana subir al Carlin. Y aquí tenemos, este va a ser nuestro campamento base, aquí tenemos al maestro haciendo el Sintanga Yoga. Sintanga Yoga. No nos ha querido esperar, pues, pues nada. Pero que el Sol no está para allá, que está para el otro lado el Sol. Venga, va, que me pongo contigo. Pues yo me vuelvo para allá. Bueno, este es el aparcamiento que hemos pillado, aquí estaremos todos. Y poco más, aquí, ojito, que hay mucha gravilla, que aquí se te puede quedar el coche pillado. Aquí una mesa, aquí otra mesa. Ah, sí, pues no lo vi. Señores de gallina blanca, páguenme el material de montaña, que os hago publicidad. ¿Esta quién es? Yo soy la Eva. Ah, Eva. Es la Eva. Esa. Pues venga, va, a cenar. Ah, guillaquines. Uvas. Uvas. ¿A qué ha sonado eso? No sé. Y tortilla. ¡Gracias, guía! ¡Felic! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Uuuuuy! ¡Pedú un deseo! ¡Pedú un deseo! ¡Venga! ¡Porque compras 50 más! ¡Venga! ¡Hosia puta! ¡Joder, me toda el tiro de aguantada! ¡Gracias, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ohhh! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Aquí con la tienda Y aquí a ver ¿Quién hay aquí? Ah, mírala Hola Inés Y a ver por ahí Me voy a matar ¿Qué te estás despelotando? No, voy a seguir si quieres Oye, no se ve Hasta aquí Con la manta de los chinos Pues ya nos hemos levantado Me ha hecho bastante frío esta noche Tres bajo cero A las siete de la mañana Y aquí hay gente que ha pillado bastante Y nada, ya arrancamos Habrá que subir Para allá Venga, circulen Ahora va, por aquí Mira, todo de laito aquí Supongo que habrá que ir para allá A ver, aquí ojito Porque aquí el camino parece que te lleve para allá Por donde está Javi meando Pero no Hay que girar Ahí donde están ellos Y empezar a tirar por aquí arriba Que por ahí hay alguien ya subiendo Por ahí Bueno, ya hemos subido un poquitín Venimos de allá abajo De allí Y ahora para acá Hay que seguir Sí, la marca del GR Sí, para allá Mira, Chego ¿Dónde estás? ¿Aquí? Lo decíamos ayer Hacerte desacordar Sí Sí, pero me dijo Alexis Que hay un collado por allí Que no se puede pasar Creo que era el collado de los Andurrans O algo así No me acuerdo Los Andurrans Porque se deben cobrar Este A ver El carlito en teoría es este de aquí 9 euros Me dice yo Como que nada Hostia Bueno, pues nada Pues no se puede seguir A ver A ver Que hay otra cueva aquí Restito Bueno Pues hemos venido por aquí Tiquitín Tiquitín Y aquí hay un cruce Hay que seguir siguiendo El GR Hay que cruzar este puente Y ya me voy a esperar Aquí un ratito A ver si llegan Y aquí va Cosas de la presa Aquí ojito Porque no hay que ir por aquí Si no se quiere el camino Y para allá Eso de ahí Ya es la cima Todavía con tal luz Ahora pararemos aquí Que aquí ya Tenemos todo el pechón El pico está por aquí Y aquí hay un ibón Bueno, una estaña Ok, ya tenemos el repechón bueno Que es Por esa canal que hay ahora En el centro Por ahí se tiene que subir Y aquí hay esa nieve Oh, que bien Aquí es José Manuel Que ahora está muy callado Y ya es lo que queda De canal Hemos salido de la canal Esto es Bauf y yo Y ya ha quedado poquito Ya tenemos Ahí la cumbre Y ya hemos llegado Al collado Venimos de aquí abajo Por aquí Por aquí el camino Y por este lado ya Las vistacas A todos los lagos Ya bueno Mira la parte buena Que hemos subido Por el otro lado Y no había nadie Ahí viene Venga Muy bien Hola Sí Tengo más vistas aquí abajo Ya nos metemos en la canal Tenemos aquí a Enrique y Javi Hablando del Denali Las tiendas de campaña del Denali Vamos a cruzar Y aquí si se enfoca La bajadita Una buena bajadita Están allí bajando Yo con el guante en la boca Ahí bueno No se ve muy bien Pero bueno Están allí Aquí puedo Que también baja como un rayo Y ahí os esperaremos En las planaditas de abajo Que ya queda poco Ya vamos a bajar un cachorado Míralo Como corre el truco Y además A ver si voy a visitar Ahora no sé Que no quiero ver esto Ahora está a 16 Vamos aquí en la presa Y discutiendo A ver si es Eso es refugio Que no es refugio Se ve otra vez El Carlite Ahí arriba Si, si Hemos hecho A ver si enfoca esto Esta canal de aquí Esto Cuánta gente Gracias por ver si Gracias por ver si Gracias por ver si Gracias por ver si